Hola mi gente, bueno, bienvenidos a otro nuevo video, que estoy grabando este video porque ya tenía dos temas preparados para ustedes, como vieron en el anterior video, era de amigdalitis y hoy siempre me están preguntando, David, ¿por qué me piden electrocardiograma cuando me voy a hacer una operación? ¿O por qué yo siendo joven tengo que hacerme un electrocardiograma? Entonces yo estoy aquí para responderles sus preguntas y sus dudas también, así que antes de comenzar este video, por favor deja tu like, suscríbete a mi canal que no cuesta nada y por favor seguirme en mi Instagram que te lo dejo aquí para que estemos mucho más en contacto y yo pueda también saber tu opinión acerca del canal y del contenido que estoy trayendo. Muchísimas gracias y comencemos con este video. Antes de comenzar a hablar, tenemos que saber qué es un electrocardiograma. El electrocardiograma lo que hace es registrar las señales eléctricas del corazón, controlar el estado del corazón en muchas situaciones. Generalmente el electrocardiograma se lo realiza en un centro médico, en un consultorio, en un hospital y se ha convertido en un equipo habitual pedir antes de entrar al quirófano, a una cirugía y en las ambulancias también. El electrocardiograma es una prueba indolora, no es invasiva, que ofrece resultados rápidos. Se va a colocar sensores que son los electrodos, que se lo coloca en el corazón, en los brazos y en los pies. Lo que hace es detectar la actividad eléctrica del corazón. Entonces ya que tenemos un poco de una pauta así general, ¿cuándo se debe realizar un electrocardiograma una persona? Todos los médicos estamos de acuerdo que un electrocardiograma se debe realizar cuando una persona presenta algunos signos o síntomas como son dolor precordial, que es dolor en el pecho, cuando presenta dificultad respiratoria. Sobre todo aquellas personas que tienen alguna enfermedad cardiológica, presentan antecedentes familiares de tener enfermedades cardiológicas. Una pregunta que siempre nos hacemos, ¿el electrocardiograma es recomendable hacerlo en persona sana? No es necesario hacerlo frecuentemente en persona sana. Aunque sí es recomendable tener al menos un electrocardiograma realizado para poder comparar si presentarás síntomas cardíacos en el futuro. Entonces sí es bueno, pero no hacerse habitualmente, sino quizás una vez al año para tú también tener el control y saber cómo está tu corazón. ¿Es recomendable hacer un electrocardiograma a pacientes cardíacos que no presentan síntomas? Los pacientes que sufran o hayan sufrido alguna enfermedad cardíaca deben llevar un control, al menos anual, con un cardiólogo donde se le suele realizar un electrocardiograma y probablemente se le pedirá algún otro examen para tener un control. Sabemos que uno, por ejemplo, lo que le voy a dar de ejemplo es la hipertensión arterial. Muchas personas aún habitualmente nunca se están midiendo la presión arterial, pero hay personas que tienen presión alta y no saben que tienen presión alta porque nunca se están midiendo la presión. Son personas con hipertensión que no presentan síntomas. Es bueno que estas personas vayan al cardiólogo para que se hagan un control sobre la hipertensión y se puedan tratar y poder darle el medicamento necesario para esta enfermedad. Entonces siempre es bueno tener un control sobre nuestro corazón, tener un electro, medirse la presión. Ahora, es muy importante saber, la persona que tiene una enfermedad cardíaca y presenta síntomas. Esta persona debe acudir al centro de salud cuando presenta síntomas. Debe acudir a su médico. ¿Cuándo se le va a pedir que el paciente se haga un electro? Cuando el paciente tenga un dolor torácico, arritmia, dificultad para respirar, esa sensación de falta de aire ante la pérdida del conocimiento o un desmayo que haya tenido, alteraciones electrolíticas. ¿Qué quiere decir con esto? Alteración sobre el potasio, el magnesio, el sodio en sangre. Entonces la persona sí o sí tiene que hacerse un electrocardiograma. O una persona que presente antecedentes familiares también debe acudir y hacerse un control. Por ejemplo, una hipertensión arterial descompensada. ¿Qué quiere decir descompensada? Que el paciente no controla su hipertensión, no toma los medicamentos adecuadamente en horario. Entonces esta persona tiene que hacerse un electro. Factores de riesgo como son la persona que tiene diabetes mellitus, un colesterol elevado, triglicéridos elevados, si ha tenido problemas cardíacos en el pasado, por ejemplo, ya ha sufrido un infarto, esta persona tiene que tener evaluaciones, un control sobre el corazón, hacerse un electro siempre, etc. Entonces estas personas sí o sí tienen que hacerse un electro, mantener un control rutinario sobre su corazón. Entonces esto vemos a través de un electro y estar acompañado de médico, cardiologista, para que le pueda dar las mejores orientaciones que puede necesitar este paciente. Una pregunta que siempre hacen es ¿Por qué me piden un electro antes de entrar a una cirugía? Es una pregunta común y que muchas personas se hacen, jóvenes también se hacen cuando entran a una cirugía y dicen ¿Pero por qué me piden si yo soy joven y estoy bien del corazón? Entonces ¿Por qué se hace un electrocardiograma antes de ser intervenido? Se hace para descartar alguna enfermedad cardíaca que pueda aumentar el riesgo durante la cirugía. A veces nosotros jóvenes, no estoy diciendo que todo, la mayoría, jóvenes también personas adultas, nuestros papás, no sabemos si tenemos algún problema cardíaco, si tenemos un soplo, si tenemos una arritmia. A veces nosotros no sentimos nada, nos sentimos normal, tranquilos, pero a veces puede ser que algo alterado salga de nuestro electrocardiograma. Entonces es bueno tener un control y saber ¿No? Además que es simple, en electro, es fácil, indoloro y no es invasivo. Entonces nos podemos hacer para mantener un mejor control de nuestra salud también. Entonces de esto se trata el vídeo, era explicarle un poco para qué sirve el electrocardiograma, cuál es la función, quiénes necesitan hacerse un electro, quiénes no, por qué los jóvenes o por qué antes de una cirugía. Entonces espero que de verdad les haya servido este vídeo, respondiéndole algunas de sus dudas. Si les gusta este tipo de contenido que trae al canal, que es nuevo, déjenmelo en los comentarios. Algún tema también, alguna enfermedad, alguna cosita que ustedes quieran saber, hágamelo saber a través de los comentarios. Y muchísimas gracias por ver este vídeo. No olvides de dejar tu like, de suscribirte a mi canal y obviamente cuento con tu apoyo siempre. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.